mmmm Hitler Madre mía, ¿quién es donde vais a vivir? ¿Este quién es? Vickernes Bin Laden, Hitler y Vickernes El trio calavera ¿Y quién viene por aquí por el túnel? Yo ¿Pero tú como te llamas? ¡Ostras! Hitler, Bin Laden y King of Gun El que no sé, yo soy yo, ¿sabes? Vickernes, pues después de jueves Madre mía, yo le quitaría de la película, ¿eh? Sí, sí Claro, voy a hacer el típico chiste con Kim Jong-un, Bin Laden, Yo soy Hitler, tal Esto está Bin Laden, Hitler y King of Gun Gun Y me dispararon a Vickernes así para hacer la gracia Venga, 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 chicos Mira, yo solo os digo que Bin Laden es el El más inocente de todos ¿Por qué me dejéis a otro de la valla? Madre mía Yo creo que es Chinchanchun ¿Chinchanchun? Chinchanchun, mírale, el Chinchanchun Puedo pegarle un tiro, tío No, no, Chinchanchun no es, eh Relax ¡Eh! Viva, viva ¿Qué hostión? Vickernes, la pistola que tal, Vickernes Y dispararle, dispararle, dispararle ¿Pero qué es el amarillo? ¿Qué es el amarillo? ¿Pero qué no es? ¿Que yo no soy? Yo no, ¿por qué no? No, pues nada Ven aquí, tonto No, no, es que voy a ir a por ti y vas a pillar Vickernes va a pillar, es que Vickernes, vamos Toma Lo mismo, Hitler Lo mismo si soy Eva Hitler también una, eh Vale, Willy, Willy, Willy ¿Qué quieres a Delphi? No, ¿qué quieres tú? Yo nada, si no sabes ni quién soy ¿Cómo que no? Eres Bravig Hola, chicos Eh, Rajoy es el otro Gracias Oye, 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 a mí me está dando un poquito mal Ojo, la típica despensa vacía Hmm, Rajoy, esto no me lo esperaba Cuidado con ese tío, cuidado con Willy ¡Eh! He escuchado disparo por ahí No, tranquilo, soy inocente Soy inocente, soy inocente Al horno Vaya, pollo, vaya Al horno Ya estoy Cuidado Vale, me da bien que acabamos de averiguar Cuidado con el pollo Al horno, pollo ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Al pollo! Me ha quedado flipante, tío Yo no puedo con este hombre Voy a inspeccionar la zona No, 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 alber Rivera, no, no, quieto, quieto, quieto ¡Inspecciona! ¡Alber, alber! Me lo salvamean al Ribera, tío Ribera, tío, la has escondido muy mal eso, eh ¿Cómo se ha pirado, tío? ¿Cómo se ha podido? Espérate que el Fargan siempre la caga Espera, espera A ver, vamos a hacer un pacto Venga, ¿qué pacto quieres? Sí, al Ribera le gusta mucho pactar Que te gusta mucho, venga, a ver, ¿qué quieres? Que es que no podía ser otro en realidad, eh, que bretón ¡Ojo! ¡Mira como la lío! Me la he liao, me la he liao ¡Madre mía, que parkour! ¡Me la he liao, me la liao! ¡Madre mía, que parkour! ¡Madre mía, me la liao! ¡Me voy para atrás, nooooo! ¡Qué bien! ¡Punche! ¡Punche! ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo vais? ¡Puva, hacenla! Venga, va, vamos a jugar, nos la vamos a morir Venga, vamos, vamos, vamos Venga, va, va, venga Venga, va, me cierro aquí, adiós, colegas Eh, Pedro, ve salgando la puta, eh. Madre mía, cómo me la quiere liar, me quiere matar a aburrimiento. Uy, lo han dejado fuera aquí. A la toma con culo, Farvan. ¿A mi voz? ¿Y quién era? ¡Ira Willy! ¿En serio, tío? ¿Y por qué le he enseñado el cuchillo y no lo mato, tío? Yo sé qué has hecho, Willy, sacas el cuchillo, se lo guardas y se va. En plan de… No sé, en plan de… No sé, no sé, no sé. ¿Y este tío? ¿Qué es el cuchillo desde la oreja? Yo estoy al otro lado, aquí estamos los inocentes. Vale, me paso para allá. ¡Madre mía, ese que se ha quedado ahí! ¿Quién es un mentiroso ahí? Yo no os diría nada. ¡Para allá, vamos! A mí no, a mí no, por favor. ¡Se ha ido, se ha ido! El único que se ha ido, el único que se ha ido. Yo disparaba al amarillo, por si acaso. Está ahí, está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es B! Si es que me gano, me gano que me disparen y todo, eh. O el morado al amarillo, espera, que me voy contigo. ¡No me mates, no me mates, no me mates! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! Es uno de esos dos. Y yo nunca te vuelvo la cabeza, que me da igual que te quites, que te quites. A mí me dispararé ya, me dispararé ya. ¿En serio? Es que sois tontos. ¿En serio? ¿En serio? ¡No, tío, no, tío, no, 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 no! ¡No, tío, no, no! ¡No, tío, no!